Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética. Este fin de semana presentando un producto muy especial. Hoy vamos a encargarnos de embellecer las pestañas, esa zona del rostro que tanto miramos en las personas, convengamos que el rostro es nuestro marco de presentación, la mirada, los ojos, por ahí es algo que miramos mucho en las personas y las mujeres sobre todo nos pasamos mucho tiempo tratando de embellecer las pestañas, usamos mucho rímel, a veces extensiones de pestañas, pestañas postizas, porque sabemos que resalta la mirada y nos lleva muchísimo tiempo el producir, la producción de las pestañas, que ojo, muchas veces el utilizar pestañas postizas o extensiones produce un daño mecánico que lejos de mejorarnos estéticamente produce la caída de las pestañas y la verdad que esto es lo que no buscamos. ¿Qué ofrecen o qué proponen en Verte Bien? Hace un par de años entró a la Argentina un producto norteamericano de laboratorio Salergan llamado LATIS. LATIS es una solución oftalmológica, se llama Vimatopros, el producto, es como una especie de colirio que viene con 30 pares de pinceles aplicadores. El paciente viene, busca el producto, lo lleva a su domicilio, nosotros les damos las indicaciones de cómo utilizarlo y todas las noches se va a aplicar con un pincelito, una micro gota, una mini gota en el nacimiento de las pestañas en el párpado superior. Esto lo que hace es estimular, se llama la fase folicular de crecimiento de las pestañas. Entonces, ¿en qué se va a traducir esto? En pestañas más gruesas, más oscuras, en mayor número de pestañas, que si bien la literatura te dice que al mes, mes y medio, nosotros realmente en pacientes hemos notado que a los 15 días, 20 días es increíble el cambio, que se nota un producto muy efectivo, un producto médico, aprobado por FDA y por Atmat, que realmente anda muy bien y que va a lograr que vos tengas las pestañas que siempre quisiste, oscuras, gruesas, más pigmentadas, mayor número, realmente un excelente tratamiento, una muy buena alternativa para tener las pestañas más lindas. ¿La consulta se encargo y está usted para asesorar? Como siempre, la consulta, los asesoramientos son totalmente sin cargo, nosotros estamos en Verte Bien, esperándolos justamente hoy para que tus pestañas puedan lograr esto que nosotros queremos, que es Verte Bien.